Tu pueblo Señor se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad Ven Señor no tardes más, nos reunimos en tu mesa, presente en el pan y el vino, tu cuerpo todo estará Tu pueblo Señor se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad Ven Señor Maranata, tu venida y esperamos, la fuerza se nos renueva, viviendo este memorial Tu pueblo Señor se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad Ven Señor, ven Emmanuel, en el seno de la Virgen, tu verbo te hiciste niño, y hoy te nos haces pan Tu pueblo Señor se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad